Es una capacitación que solicitó Coneau, que va dirigida no solo a los docentes, sino a los cuatro estamentos, ya que hay una idea bastante avanzada de que los alumnos también pasen la primera parte de los procesos de acreditación. Por lo tanto, el rector nos solicitó que confeccionemos este plan de capacitación. Un plan bastante ambicioso, pero gracias a Dios se pudo llegar a buen término. Tiene, consta de cuatro ejes temáticos y de diez módulos de capacitación. Hoy estamos abarcando el último módulo, que es la parte ya numérica que hacemos nosotros en cuanto al recuento estadístico y al análisis estadístico de los datos de la universidad. Y también todo lo que tiene que ver con el sistema de educación a distancia recientemente acreditado. Estuvo muy buena recepción. Contamos originalmente con más de 90 inscriptos. Pero bueno, tenemos un problema endémico en cuanto a la participación que ha ido decayendo. Pero, sin embargo, a pesar del calor, la época del año, que por ahí juega bastante en contra, hemos terminado con aproximadamente entre 25 y 30, que para nosotros es un muy buen número. Pero, número deficitario, si se quiere, con todas las acreditaciones que se vienen, deberían estar todos los directores de carrera acá, por ejemplo. Porque es un proceso que los va a involucrar, quieran o no, o los que aspiran en algún momento a ser directores de carrera. Sobre todo de carreras del artículo 43, porque ellos saben que acreditan. Pero bueno, eso es una cuestión de compromiso personal. Yo creo que con el tiempo eso se va a ir internalizando. Y vamos a tener más asistentes. La idea es que el año que viene, el rector nos plantea hacer dos capacidades, pero al menos una vamos a hacer.